Esta acostumbrada que nos sigue normas Ella se comporta como se le da la gana Ella sabe que me ama Aunque nos tratemos de panas Porque ella sabe Porque ella sabe Como ella ninguna Y ella ya no cree en tu chumas No Y ella ya no cree en tu chumas Está acostumbrada que nos sigue normas Y ella se comporta como se le da la gana Ella sabe que me ama Aunque nos tratemos de panas Porque ella está ahora Porque ella está ahora Como ella ninguna Y ella ya no cree en tu chumas No Ella no cree en el chumas Y ella ya no cree en tu chumas Y ella ya no cree en tu chumas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.